Un día en IKEA, estamos en IKEA, echa la imaginación también, hay que usar el poder de la mente ¡Ostras! La verdad que IKEA es muy bueno, la verdad que sí, bueno mira Oye guapísimo, lo pongo ahí en la habitación y ya buenísimo, por un euro y medio Que guay, que guay, claro, y ya buenísimo A mí me encanta porque tiene un sofá, tiene un robot ahí que rompe un sofá, tiene almóndigas Oye y comes por nada, eh, pero está guiquísimo ¿Y qué es lo bueno que tiene? Es que hay un sitio que vienes con cuatro perras y sales de aquí con mil cosas Y aunque no quieras comprar, compras igual, aunque sea un tenedor, una garcilla que no te hace ni falta Ahora la compras y bueno, es que Europa allí lo que tiene, macho, que hay que abrirse también te lo digo Hay que abrir un poco la mente Ah, es que estar aquí, macho, llegué buenísimo ¡Llegué como en casa! Llego en casa, ¿qué haces? Estoy increíble. Yo me siento aquí. Sí, sí, sí. Y además la música y todo, ¿no? No está... La música está muy bien. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? No, pero qué haces un poco. ¿Pero qué pasó? ¿No puedo hablar o qué? Sí, puedes hablar. No puedes cantar. ¿Por qué? ¿Por qué? Tira a la gente. Tira a la gente. Mira a ese. ¿Qué? Mira a ese. ¿Pero qué? ¿Qué? Mira a ese. Está mirando. ¿Qué dices, tío? Te está mirando. Tío, pero que estás choleada. Te está mirando porque estás haciéndolo normal. ¿Pero qué? Ignacio, tío, tú estás mal del torro. ¿Pero qué dices tú? No, en serio, no puedes ponerte en medio de que aquí está lleno de gente, baja un poquito la mano. ¿Qué haces? ¿Me estás hecho por cuenta? Pero me estás... ¿Qué me da vergüenza? Me estás decepcionando profundo. Tú a mí me decepcionas. No, tú me decepcionas. ¿Por qué? Tú, claro. ¿Qué haces tú? Tú eres funcionario. Pero yo no. Yo no, yo. Pero yo no soy funcionario. A mí me pueden echar. Pero, Ignacio, pero estás chiflado. Yo canto si quiero, yo canto. Las Christmas. ¿Qué pasa? ¡Para! ¿Qué haces tú? Es que es verdad, Ignacio, tío. Esto, que sea la última vez que me pones una mano encima. Mira, ahora sí que nos mira la gente. Y te voy a decir, me da igual. Me da igual porque yo no tengo esas movidas que tú tienes en la cabeza. ¿Entiendes? Tú eres una persona que tiene un problema. No, puedo hablar cuando quiera. Y como quiera. Porque soy libre. Soy una persona libre. Déjame de mirar a la gente. ¿Por qué estás tan pendiente de la gente? Es el problema que tienes tú. Todo el rato pendiente de lo que piensa la gente de ti. ¡Yo tengo un problema! Tú estás aquí gritando medio de Ikea. ¿Eh? En medio de la sala de Christmas. Estás aquí gritando. Yo estaba cantando. Cantando. Las Christmas. Canta tú también. No quiero. Mira, te voy a decir una cosa. El problema que tú tienes es que estás pendiente, desde que te conozco, de lo que piensa la gente de ti. ¿Tú crees que así podrás ser libre alguna vez? Pensar por ti mismo. Decidir qué camino quieres transitar en tu vida. ¿Crees que podrás ser libre así? No, nunca lo serás. Hasta que no quites de ti ese lastre que se llama ego. Solo ese día empezarás a caminar. Me voy a cantar, dado que aquí no puedo. Me voy a cantar, le спасибо. Yo soy lo que soy. Sí, yo soy lo que soy. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Quiero ser libre! Ay, cuánto... ¡Emilio! ¡Emilio, ¿qué te pasa? ¡Emilio, no! ¿Qué te pasa? ¡Tío! ¿Estás bien? Mi mejor amigo